Si aún no tienes un título universitario, no desesperes. Estos 10 personajes tampoco lo tienen y no les ha ido nada mal. Aquí tienes 10 millonarios que nunca terminaron sus estudios. Amancio Ortega. Él es el responsable de una gran parte de la ropa que tenemos en nuestro armario. Creador del gigante Inditex, Amancio Ortega abandonó el colegio a los 13 años para trabajar en una tienda de ropa. Steve Jobs. Es muy probable que estés viendo este vídeo en una de sus creaciones. El fundador de Apple empezó en Harvard y nunca terminó sus estudios. Eso no le impidió revolucionar el mundo de la informática. Bill Gates. A pesar de ser un gran estudiante, su interés por los ordenadores le llevó a abandonar Harvard y fundar Microsoft junto a su amigo Paul Allen. Visto lo visto, parece que no fue una mala decisión. Richard Branson. El fundador de Virgin ni siquiera llegó a pisar una universidad. Abandonó el colegio a los 16 años para emprender su exitosa carrera empresarial. Mark Zuckerberg. Es el creador de Facebook. Otro de los que decidieron dejar la prestigiosa Harvard y emprender su andadura en los negocios. Con más de 32.900 millones de dólares en su fortuna personal, no parece que la falta de estudios haya sido un lastre para su futuro. John Rockefeller. El millonario por antonomasia dejó el colegio antes de graduarse para trabajar como contable. Aunque lo que realmente le abrió las puertas de los más ricos fue, como no, el petróleo. Walt Disney. El padre del ratón más famoso de la historia, no llegó a Hollywood con un título bajo el brazo. El magnate de los dibujos animados solo llevaba 40 dólares y una idea. Henry Ford. Ahora sus coches circulan por todo el mundo. Pero en un momento en el que la fabricación de automóviles era casi artesanal, este apasionado de la mecánica, sin más estudios que los elementales, revolucionó la industria y su cuenta corriente. Ygman Kapraff. Aunque este nombre no te diga nada, casi seguro has pasado algún sábado paseando por sus tiendas y comiendo sus famosas albóndigas. ¿Ya sabes de quién se trata? Efectivamente. El dueño de Ikea tampoco terminó sus estudios. Sheldon Aldenson. Dueño de un holding de casinos en Las Vegas y también en Macao, China. Este millonario, hijo de un taxista, no terminó sus estudios en la Universidad de Nueva York. Ni falta que le hizo. Porque ha aparecido en la lista Forbes en el número 12 de los más ricos de Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!